Muchas gracias, Presidente. Muy buenas tardes, medios de comunicación, invitados especiales y compañeros. Para mí es un gusto formar parte de este comité, ya que siempre me he considerado una persona que le apuesta a la profesionalización. Y sin lugar a dudas a lo que demanda el ciudadano es que día con día generemos iniciativas y reformas apuntaladas con una técnica legislativa, pero sobre todo que atienda sus necesidades más indígenas. No podemos exigir un fortalecimiento institucional si no tenemos un fortalecimiento en casa. ¿Y a qué me refiero? Que es fundamental precisamente el fortalecer y darle las herramientas necesarias al Instituto de Estudios Legislativos. Si bien es un instituto que sin lugar a dudas ayuda a todas las actividades que día con día realizamos, es fundamental también acercar desde determinado financiamiento. Toda vez de que, pues bueno, sería importante que en su momento hagamos un análisis profundo de las condiciones en las que se encuentra el Instituto. Y yo creo que algo que tenemos que apostarle a que sea un instituto ejemplo a nivel nacional. Que el día de mañana podamos estar coadyuvando y colaborando con investigadores de talla nacional y también internacional, con organizaciones también internacionales, a fin de poder precisamente atraer determinadas prácticas parlamentarias que existen en el exterior y que podamos implementarlas en el Estado de México. Yo creo que tenemos una gran área de oportunidad para generar una historia trascendental para el propio Instituto, pero sobre todo para el beneficio de los mexiquenses. Y sin lugar a dudas, sé que desarrollaremos esto y a sus órdenes.